Gracias presidente, señor Borrell. En mi opinión, aquí el debate real es cuál es la responsabilidad y qué puede hacer la UE frente a esta emergencia humanitaria. El caso es que tenemos a miles de personas en la frontera polaca que huyen de conflictos armados, menores, familias, a temperaturas bajo cero, soportando una violencia extrema, con varios muertos. Y el caso es que tenemos a un Estado miembro, Polonia, que ha decidido decretar la suspensión de los derechos humanos y la Convención de Ginebra. Ha creado una zona de excepción donde todos estos refugiados están atrapados. Una zona a la que no pueden acceder medios de comunicación, ONGs, agencias de la ONU. Una zona que es obvio que no está respetando el derecho a asilo. En definitiva, una zona en la que no quieren que haya testigos. Por eso, cuando hablamos de que la agenda de la extrema derecha está penetrando en la UE, nos referimos a cosas como esta. Y por eso, la Comisión no puede venir a un pleno a pedir que se respeten los derechos fundamentales en Polonia y al pleno siguiente venir a defender que se vulneren los derechos fundamentales en Polonia porque son personas que vienen de fuera. Eso es política racista. Gracias. Gracias. Gracias.